¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, antes de ir con Faye, recuerden que ustedes pueden descargar la aplicación de UNETV, ya estamos en UNETV, simplemente descarga la aplicación en el smartphone, tablet, para que ustedes tengan también la opción de llevar el programa y el canal en su celular. Bueno, Faye, arranquemos un poco por la historia, ¿hace cuánto estás vinculado con la música urbana? Bueno, llevo ya aproximadamente como 8 años, lo que es de música urbana, empecé en este género como compositor, he tenido la oportunidad de participar en varias canciones como el Jinza, J Balvin, en Secretos de Raycon, en varios sencillos de Nicky Jam que todavía no han salido, pues he podido hasta escribir para salseros, o sea, ha sido como una experiencia como compositor que me ha abierto muchas puertas y ya llevo un año y medio desde que empecé mi carrera como artista, con una primera canción que se llama Morena y ahí vamos. Ah, vos escribiste también, ayudaste en la composición de la letra de esas canciones de ellos. Exactamente, en Jinza, en Secretos, ahora hay una canción pues que se llama Superhéroe, que es el featuring pues de J Balvin y Nicky Jam que es como el featuring más esperado por la industria del reggaetón y también fue una canción que escribí, entonces bueno, son un montón de bendiciones y cosas positivas que hay en mi carrera. ¿Cómo llegas a ellos para escribirle canciones? Porque me imagino que ellos en su mundo pues tienen infinidad de artistas o personajes que les pueden escribir canciones, ¿cómo generas credibilidad en ellos? Sí, sí, es bien difícil, o sea, mi equipo de trabajo, las personas que trabajan mi música llevan aproximadamente unos 6, 7 años trabajando para estos artistas y yo quería como ganarme ese mérito, como que ellos me pidieron y lo hice como haciendo buena música con ellos, ellos ellos les mostran, mira la nueva canción que hizo Faith, mira esta canción que trabajamos con Faith ayer, mira esta canción, hasta que empezaron a pedirme música y yo dije, en el momento que me den los 15 minutos, Pekerman, ahí tengo que hacer mínimo 3 goles y eso fue lo que hice, pues como que dar lo mejor de mí en las canciones y ahí se han posicionado varias de las que he trabajado. ¿Qué tan complejo es escribirle a otro artista? Porque de pronto vos como artista escribís lo que vos sentís y vos interpretabas o plasmas lo que querés, pero interpretarlo del otro artista, ¿cómo haces? ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho más y todo, o sea, en ocasiones ponerme en los zapatos de otro artista y pensar, bueno, ¿cómo sería una canción que le guste a J Balvin? ¿Cómo sería una canción que le guste a Nicky Jam? ¿Cómo sería una canción que le guste a X o a J Artista Raycon? Entonces es como que me pongo a escuchar, analizo mucho los gustos que tienen ellos y de ahí me pego, me pego como para darle en el huesito, pues como para darle en la fibra y tocarlos y bueno, las canciones que he escrito les han gustado muchísimo, en el álbum de Balvin también hay una que se llama Sigo Extrañándote, que es una canción que a él le encanta, pues y entonces es ahí como darle en la fibra al artista. Pero obviamente ellos de pronto te cuentan un poco el día a día de ellos. ¿Sabes qué no? Si están despechados, tragados y demás. No, yo simplemente les llego con ideas y de hecho pues mis canciones siempre tienen como una temática, como que me gusta proyectar en cierto momento, o sea, generar una historia y de ahí parto para escribir una canción. Entonces yo los pongo en contexto, bueno, mira, esta canción trata sobre que una mujer te dijo esto, hizo tal cosa, hizo lo otro y tú quieres como que superarla o tal cosa y le doy la canción y ellos ya son como que, wow, está buena la canción. Ah, vos la cantaste también, o sea, vos cantas la canción y les llevas como una maqueta. Yo les llevo la referencia y ya de ahí para adelante ellos se montan en lo que les llevo. Y ya vos también tenés que ver en el tema de la producción, o sea, te sentés con el productor. Yo no toco mucho, pero, pero, porque pues mi labor es como compositor, también me gusta la parte de producción, pero no soy como que me siento a hacer cosas, simplemente doy ideas, como que me gusta este sonido, cambiemos este, porque no le ponemos esta estructura a la canción, pero siempre la producción, nada, son encargados, caímos y casi siempre pues las canciones que he escrito han sido producidas por ellos. Pero vos sos músicos, tenés nociones de música, pues cuando al menos de pronto la guitarra, el piano, entonces de pronto este coro puede ir por acá. Sí, yo estudié música en la Universidad de Antioquia y estudié pues un montón de instrumentos de lectura, o sea, muchísimas cosas, soy un apasionado por la música.